Los ciudadanos en Estados Unidos se adaptan a la vida en medio de la pandemia del nuevo coronavirus que ha causado el cierre de escuelas, la cancelación de eventos y el desplome de los mercados financieros. El informe está a cargo de Michelle Zaguet. La pandemia de coronavirus se ha apoderado de la vida cotidiana en Estados Unidos, sobrecargando hospitales, cerrando escuelas y oficinas y suspendiendo mítines de la campaña presidencial mientras crece el temor a sus consecuencias económicas. La gente está preocupada por la amenaza que supone el virus para la salud de los ancianos, para sus empleos y sus ahorros, mientras cuidan de sus hijos tras el cierre de las escuelas. Unos seis estados ordenaron la suspensión de clases por al menos dos semanas, afectando a millones de estudiantes y generando problemas a las familias con padres que necesitan trabajar. Las universidades del país han cancelado las clases en persona y se imparten ahora por computadora. En la Universidad de California, en Berkeley, el profesor Greg Niemeyer está sacando ventaja de la decisión de dar clases de formas alternativas. La situación de coronavirus da una gran lección de cómo vamos a diseñar las cosas para la supervivencia en circunstancias nuevas. Mientras que en Washington, D.C., el Congreso ordenó el cierre del Capitolio, la Cámara de Representantes y el Senado al público hasta el 1 de abril. La Casa Blanca y el Pentágono cancelaron las visitas guiadas y la Corte Suprema será cerrada al público. El Departamento de Estado le ha pedido a los estadounidenses que reconsideren sus planes de viaje y ha suspendido sus programas de intercambio internacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Zagué.